El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, abogó este lunes en un mítin en Florida por cerrar las puertas al terrorismo. En un acto de campaña realizado en Estero, el magnate criticó la política de fronteras abiertas que ha desplegado la actual administración del presidente Barack Obama y que comparte su oponente, la demócrata Hillary Clinton. Trump aseguró en su intervención que Estados Unidos ha abierto las puertas al Estado Islámico y remarcó que la seguridad en las fronteras significa seguridad nacional. El candidato aludió de esta forma a la colocación de varias bombas en Nueva York y Nueva Jersey, así como al ataque con un cuchillo de un supuesto simpatizante yihadista en un centro comercial de Minnesota que dejó nueve heridos este fin de semana. En sus críticas a la actual administración y por extensión a Clinton, Trump también lamentó la información revelada por el gobierno de que pudo haber dado la nacionalidad a más de 850 inmigrantes procedentes de países objeto de vigilancia especial por suponer problemas para la seguridad nacional o que debían ser deportados. Por su parte, y a raíz de los sucesos del fin de semana, Hillary Clinton esgrimió en rueda de prensa una postura apuesta a la del magnate, basada en extremar la vigilancia a través de la inteligencia y las nuevas tecnologías y huyendo del miedo. Gracias. Gracias. Gracias.